¡Suscríbete al canal! 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 Voy a morir Si tú vuelves yo seré muy feliz Vuelve, vuelve, mando que me dé muy feliz Y esto es para ti, acordarás de la alegría, pa' bonita Cuando te digas que te esperas A mi frente de bastión, esta gris Oye, pa' bonita querida, y esto va para mi fanza Sin importar los sentimientos, ¿sabes? Esta canción es mi fin, para aquellos que hacen sufrir y llorar Sin importar los sentimientos, ¿sabes? Suena el logo, en paz, odianita, princesa Reventando éxitos Hey DJ, haz el volumen Haz el volumen Reventando éxitos Ahora mismo no voy a denunciar Para Rismo Para Y si la estudia no sabe querer Tengo violas de los sentimientos Esta canción es mi fin, es mi fin, para todos, ¿sabes? Para bailar, sí señor Vamos ahí Hey DJ ¡Hasta el volumen! ¡Hasta el volumen! ¡Arranca! ¡Y esto va con mucho cariño! ¡Para, para, 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 para! ¡Para! ¡Para! ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? ¿Cuándo se quiere negar? El relación es de líquido para todas las que andan perdidos y perdidas. Gracias por su cariño, que felicitas. ¡Sí, señor! Se hace por su cariño fetelita Solo quiero que me acompañe cantando esta canción Vas a llorar como yo sé Vas a sufrir que yo me quise para mí La mejor música